Gracias por continuar con Sobre la Noticia. Edmundo, ¿se le fue otro a la Fuerza del Pueblo? No, pero que Antonio Martes haya ido, eso ni siquiera debería ser noticia. ¿Y por qué? ¡Oh! ¿Un senador? No, no, que Antonio Martes nunca fue de la Fuerza del Pueblo. Bueno, pero pertenecía al bloque de... Bueno, se le agradece. Yo diría que la Fuerza del Pueblo debe de agradecerle a Antonio Martes que en un proceso de creación de un nuevo partido, donde no tenían los candidatos, él que ya tenía, estaba colocado en el mercado electoral, que contaba con el apoyo del PRM, bueno, se fue por la Fuerza del Pueblo. Y que luego fuese leal en la parte de cuando estaba la discusión de quién era la segunda mayoría en el Senado. Y eso ayudó a que la Fuerza del Pueblo se colocara aún más en el aspecto político, en el espectro político, digámoslo así. Pero todo el mundo sabe que Antonio Martes es peñagomista histórico. Peñagomista, que lo lleva en la sangre, en las venas, y que él es básicamente PRMista. Entonces, él... ¿Tiene su propio partido? Bueno, sí. ¿O movimiento primero a la gente? Bueno, sí, él tiene el movimiento primero a la gente, pero finalmente él, lo que está es buscando una negociación para irse, o mejor dicho, ya se está negociado. Quizá no lo hizo tan directamente, porque eso es parte del proceso político, el hallante, el bulto que se hace, pero finalmente él va a volver a su partido original, que es el PRM. En una carta que le envió el miércoles al presidente del Senado, Antonio Marte, le dijo que le creara un bloque, porque él se acababa de declarar independiente, y que quería el mismo tratamiento que se le dan a los congresistas o a los partidos llamados mayoritarios. ¿Tú escuchaste eso? Un solo, él se declaró independiente, nuestro amigo Antonio Marte, se declaró independiente. Se sabe que él no puede estar pensando en eso. Pero como Antonio, mi hermano, si usted lo consigue, perfecto, pero es que no se le puede dar el tratamiento a un partido mayoritario a usted, que aunque estaba en un partido declarado mayoritario, al usted irse, entonces se convierte en un independiente, en un sin partido. En todo caso, habría que ver cuánto sacó, ¿cómo es que llama el partido de él? Primero la gente. Habría que saber cuánto sacó primero la gente en el proceso electoral. No, porque es que él fue representando la boleta de la fuerza del pueblo. Fue inscrito por la fuerza del pueblo en medio de esa gran alianza que hizo la fuerza del pueblo con el Partido Revolucionario Moderno, con el Partido Reformista Social Cristiano, con el BIS, con otros partidos minoritarios, que entonces se le permitió a la fuerza del pueblo tener a Antonio Marte como senador. Antonio Marte es un hombre muy práctico. Habilidoso. Pero es muy práctico. Sí, práctico, habilidoso. Exactamente. Yo creo que él entendió que le conviene negociar en el próximo proceso electoral como independiente, porque él siempre tiene una fuerza importante en el sentido de que él como un importante, quizás el más importante dirigente choferil, pues siempre tiene ese grupo que le apoya y él entiende que debe de negociar. Es lo único que a mí se me ocurre. Pero, finalmente, señores, todo el mundo sabe que Antonio Marte nunca fue de la fuerza del pueblo de corazón. Él sencillamente, en un proceso de negociación, pues que lo iban a apoyar para ese senador, lo hizo. Pero, y también hay que, diría yo, que la fuerza del pueblo debe agradecerle, que es ahora que lo está haciendo, que se está declarando independiente, porque eso ayudó en ese proceso de lucha que tenía básicamente con el PLD para determinar una serie de conquistas, de que si era un partido mayoritario, de que cuál era la primera fuerza, segunda fuerza en el Senado. En todo eso, pues Antonio Marte, estar presente, decir presente, del lado de la fuerza del pueblo, pues les ayudó en esa coyuntura. Pero, lo que pasó, a mí no me extraña, y yo estaba claro de que eso, a la corta o a la larga, iba a pasar. Bien, este viernes se produjo lo que se llama la apertura de los tribunales, Día de la Justicia. En un acto solemne estuvo el presidente de la República, Luis Sabinader, acompañando al presidente del Poder Judicial y presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, quien ahí aprovechó en ese acto para decir que su mayor logro, o que uno de sus grandes logro, durante el 2021, estuvo reducir el pasivo que había en la Suprema de juicios o de expedientes esperando fallo. Y también resaltó, todo el mundo, que fue el eliminar el 10% del pago en restaurantes y negocios de bebidas, de comida rápida, cuando son para llevar. Y yo le digo al presidente de la Suprema que ese no lo enarbole como un logro, porque no es verdad que dejaron de cobrar en los restaurantes y en los negocios de comida rápida el 10% porque usted se la lleva. Es más, ¿tú sabes hasta dónde lo cobran? Hasta una cuestión que hay en San Francisco, hay de vender pollo en la salida de agua, que ojalá que se le tire. Donde quiera te mata. El DGI, la DGI se le tire, porque esa gente cobra el 10% por un pollo que tú compras para llevarte. Oye esa cuestión. Así que veamos en un trabajo que nos hizo nuestro compañero Vítero Erasme lo que tiene que ver con la justicia y lo que tiene la justicia por delante en el 2022 que es procesar o conocer los procesos de corrupción que el Ministerio Público ha estado siguiendo y que se dice que faltan. Así que adelante señor director. Pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional prohibió en agosto del 2021 las audiencias virtuales, la quinta ola de la pandemia de coronavirus que vive el país en la actualidad ha traído nuevamente a la palestra la necesidad o no de realizar procesos judiciales a través de medios tecnológicos. El Colegio de Abogados de la República Dominicana ha llevado la voz cantante en cuanto al rechazo a esta metodología de administrar justicia. Nos afecta porque las normativas en materia de audiencias virtuales son incompatibles con el principio de inmediación garantizado por la Constitución. Son incompatibles porque simple y llanamente la Constitución garantiza el acceso igualitario de todos los dominicanos a la justicia. Ya en octubre del pasado año el presidente del gremio Surún Hernández criticó duramente el proyecto de ley de uso de medios digitales en el Poder Judicial depositado en el Congreso Nacional por el presidente de la Suprema Corte de Justicia Luis Henry Molina afirmando que la pieza busca dar legitimidad a las audiencias mediante medios digitales. Lo que el Tribunal Constitucional determinó y lo sabe perfectamente él y lo dice la sentencia es que los procedimientos virtuales en un 99% constituyen la violación a la tutela judicial efectiva y al debido proceso en perjuicio de los dominicanos porque le niegan el acceso a la justicia. Aunque pretende agilizar procesos en medio de un panorama dominado por la pandemia lo cierto es que en el país no resulta fácil encontrar un abogado que defienda la justicia virtual. Es una excepción, no debe ser la regla y está prevista por ejemplo solamente en el caso de aquellos testigos que están en el extranjero y que no pueden comparecer, ese acto de producción de pruebas y tiene que ser con un circuito cerrado de doble vía, pero eso es la excepción. A veces son hostigantes, uno esperando el día entero a que el magistrado pueda decidir cuándo es, cuándo no es y eso atrasa el proceso. Producto que no se refleja el tacto entre el procesado, el tacto psicológico en cuanto al procesado y en cuanto a los casos complejos. Mientras las audiencias virtuales vuelven a ser tema de debate, la llegada del 2022 genera expectativas en cuanto al proceder del Ministerio Público con relación a varias investigaciones de supuestas anomalías en el manejo de los recursos del Estado. Entre los casos que la ciudadanía espera conocer su evolución, figuran las acusaciones en contra de las exministras de la Juventud Kimberly Taveras y Luz del Alba Jiménez, la Operación Coral, mediante la cual la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa imputa a los exmiembros de la Cámara de Cuentas de obstruir la justicia y los señalamientos de alegada corrupción que pesan sobre el exdirector del Instituto Postal Dominicano, Adán Peguero. Ha sido cómplice de la corrupción y no defensora del erario. Ha actuado en contra de la democracia de la República Dominicana y no en su favor. Esa es la razón por la que el Ministerio Público, dentro de la investigación que lleva en contra de los miembros de la Cámara de Cuentas, ha hecho este allanamiento en el día de hoy. Su licencia. Informaciones del lugar. En su momento vamos a dar informaciones. Aunque el Ministerio Público se le ha reconocido su labor por traducir a la justicia elementos civiles y militares que hasta hace algún tiempo parecían intocables, casi todos los imputados han sido exfuncionarios o colaboradores de la gestión de gobierno que encabezó el expresidente Danilo Medina. Lo que espera la población es que la peca haga honor al símbolo que representa a la diosa griega Temis y sus esfuerzos en procura de justicia se lleven a cabo sin importar vinculaciones políticas. Para Sobre la Noticia, Víctor Erasmus.